Los gradores de la patria, los que han traicionado la heredad nacional, los que han secuestrado la esperanza, siguen entre nosotros. Y la buena noticia es que les queda tres días. De esta manera arrancaba Fernando Lugo su discurso de cierre de campaña electoral el jueves anterior al domingo 20 de abril. Y aunque las encuestas lo posicionaban como el posible ganador, más de 60 años de hegemonía colorada hacían casi imposible creer lo que ocurriría solo tres días después. ¡Feliz! 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 Los protagonistas, los sujetos del verdadero cambio en el Paraguay, hoy han hablado de la urna. ¡Ustedes son los únicos patrones que tenemos! ¡La soberanía reciben ustedes! Por más de 170.000 votos de diferencia, en un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país, un presidente paraguayo entregaba el poder a uno de otro signo, electo democráticamente y sin violencia. ¡Horacio! ¡Feliz! 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 temida llanura. Hemos ganado todo, hemos ganado todos los paraguayos. Ganó el partido, pero ganó la República del Paraguay. Y quiero reafirmarme, quiero reafirmarme en el compromiso asumido en campaña y ratificarles ahora que ganó el Paraguay y el compromiso es con todos los paraguayos de la República. A pesar de las promesas rotas, de los atropellos a la institucionalidad y a la constitución y de los constantes abusos de poder por parte de gran parte de la clase política de nuestro país, el pueblo paraguayo todavía y cada vez con mayor fuerza y espíritu democrático acude a votar para forjar su propio destino.